Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Bogotá capturaron a una mujer que en su condición de administradora de dos conjuntos residenciales en Bogotá entre el 2019 y el 2021 presuntamente habría desviado recursos de los copropietarios hacia su cuenta de ahorros personal. Los dineros comprometidos en el presunto ilícito ascendían a 250 millones de pesos. Esta persona será imputada por los delitos de hurto calificado, hurto agravado, uso de documento falso, falsear documento privado y destrucción de documento privado agravado. En las investigaciones se conoció que presuntamente se incluyó en el registro de proveedores y empleados para recibir mensualmente pagos a través de la banca virtual. En su propósito ilegal, al parecer, adulteró cuentas de cobro y facturas y alteró las autorizaciones bancarias presuntamente para evitar que los revisores fiscales y contadores detectaran el hurto. De esta manera, presuntamente la mujer se habría apropiado de cuantías que oscilan entre 10 y 16 millones de pesos mensuales. La Fiscalía habla con resultados. La Fiscalía